Yo, yo la mojo más que Messi Aunque no hayan papagazis Más adictivo que tú Si aún no soy tragotero casi Mi voz es como una bici Vipa, do'a los kamikazis Si le doy le exploto el pussy Ecstasy like Yamakashi Oh-oh-oh, fui Champion Liberace La tingnan como Tekashi Guapo a los Sensei Kakashi Red Supreme fumando Hachi Polo Fendi, par de Gucci Calzado fino Versace Soy to' Gentai, like a Rochi Sex, I'm bold, you call me Tachi Si me llamas le doy faje Y por fake te mando de viaje Si sonrío no te equivoques Sé que me traje un paisaje Siempre hago merca auditiva Puesta pa' la lunisaje Tengo atenta hasta mi exnovia De la new droga que traje El chanteo mas hijueputa Lo tiene el genji en la escena Estoy puesto pa' la disputa Por eso mi droga suena Ponle corre a tu puta No quiero tener problemas Se ve exquisita su fruta Se montoja pa' la cena Sinceramente da pena Y ella quiere su condena Voy a partírselo a tu nena Mala mía como suena Tengo atrás una centena Pero esta pasa de buena Y si se presta Yo la estallo Le encanta como el que entró en Y casi Si le doy le exploto el pussi Ecstasy like damakashi Oh oh Fit champion liberachi Latin gang como tekashi Guapado sensei kakashi Red supreme fumando hachi Polo fendi par de gucci Calza doffino versace Soy to hentai like a rochi Sex time ball you call me tachi Si me llamas le doy faje Y por fake te mando de viaje Si sonro no te equivoques Se que me traje un paisaje Siempre a comer cauditiva Puede a toda la lunisaje Tengo atletas a mi exnovia De la new droga Que traje el chanteo mas hijueputa Lo tiene el genchi en la escena Estoy puesto pa' la disputa Por eso mi droga suena Ponle corre a tu puta No quiero tener problemas Se ve exquisita su fruta Se me antoja pa' la cena Sinceramente da Voy a partirselo a tu Mala mía como tu Tengo atrás una sencela pero Te encanta como el que entró en ahí Thank you